Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero que muy bien y bienvenidos a un nuevo video de noticias sobre el mundo de Sword Art Online. Y pues vaya, realmente ahorita tenemos una noticia bastante bomba, por así decirlo, o que básicamente nos genera un poco de intriga, porque justamente el 1 de noviembre hicieron un post en la página oficial de Sao, o sea, básicamente en el Twitter de Sao del anime, vaya, realizaron un pequeño post bastante interesante, que es este que están viendo aquí por pantalla, y lo que se nos dice es lo siguiente, 7 de noviembre del año 2024, a las 14.55 horas. La realidad se pone al día con la historia, se acerca el momento de Sword Art Online. Y pues básicamente lo que nos dicen aquí es de que justamente en este mes y en este año se finalizó el servicio de lo que viene siendo de Sword Art Online, o básicamente aquí Kirito, salvó a los demás jugadores que se quedaron atrapados, ¿de acuerdo? Ahora, después de esto hicieron otro tweet, básicamente anunciando casi casi que lo mismo, pero simplemente de imagen, pusieron la fecha indicada, y pues aquí pues por supuesto han surgido varios rumores básicamente de que qué es lo que se puede tratar este anuncio. Lo que sí está 100% confirmado es que van a mostrar algo nuevo, porque ellos ya confirmaron que van a mostrar una preview nuevo, y también un comercial nuevo. ¿A qué se refirían con esto? ¿De qué es lo que se va a estar tratando este comercial o preview? Eso evidentemente aún no se sabe. De hecho, esto ya lo hubieran hecho antes, básicamente publicar un contador de que íbamos, y que básicamente dicen ahí, vamos a anunciar una noticia muy especial. Pero básicamente lo que terminaron anunciando fueron unos malditos sellos, incluso un perfume, ¿de acuerdo? Un perfume de Sao, que eso fue incluso cuando estaba el hype del World of Underworld, porque la mayoría de la gente se pensó que iban a hacer algo especial, y que terminó siendo pues vaya, un perfume. O sea, literalmente nos quedamos ahí sin historia por un maldito perfume. Pero bueno, en esta ocasión al parecer va a ser algo distinto, y que ojalá no se repita esto de nuevo. Pero aquí la comunidad pues está haciendo varias teorías de qué es lo que se puede referir a estos anuncios, o de que van a tener que anunciar algo. Ahora, la de las teorías básicamente es de que se dice que puede venir algo de la novela, lo cual aquí no creo. Sinceramente porque la historia principal de momento está en pausa, por así decirlo. O sea, básicamente, bueno, hace poco sacaron, bueno, realmente no fue hace poco, pero sacaron un tomo evidentemente de la novela que continúa en la historia de Sao. Así que para eso yo siento yo que falta un poquito más que anuncien el siguiente, ¿de acuerdo? Y pues bueno, también si se refiere a una novela spin-off, porque actualmente tenemos tres novelas spin-off en producción, por así decirlo, yo aquí igual meto las manos al fuego que literalmente no creo que anuncien un nuevo spin-off de novelas, ¿de acuerdo? Porque no le veo tanto sentido que hagan algo así y que anuncien algo de esto. O sea, realmente yo creo que no, porque básicamente esto se enfoca en el anime, vaya. Ahora, si no son el tema de las novelas, aquí hay dos rumores bastante fuertes que están tomando básicamente, que uno de ellos es de que tengan que decir novedades de la película, porque para la gente que no lo sepa, ellos mismos han confirmado que están haciendo una película nueva y que está en producción, pero simplemente se ha confirmado que está en producción. De momento no tenemos el título de la película, no se sabe nada al respecto, no tenemos ni un logo ni de qué va a tratar, o sea, absolutamente nada. Simplemente se sabe que va a ser original, como lo fue en su momento de Ordinal Scale, evidentemente de aquí no se sabe si va a ser una continuación o algo anterior a la historia, ¿de acuerdo? Y pues básicamente llevamos sin noticias de esta película desde hace ya dos años, me atrevería a decir que no tenemos noticias sobre esto, o sea, que aquí sí o sí es la oportunidad que tienen de anunciar algo, porque si no anuncian algo de esta película, créeme amigos que nos vamos hasta el 2025 y con suerte en los primeros meses estén anunciando algo de esta película, pero de momento no se sabe nada al respecto, o sea, que esta es la oportunidad perfecta para que anuncien mínimo algo sobre esta película en producción. Ahora, el otro rumor se dice que se esté tratando de un posible live action de Sao, lo cual aquí, yo lo digo realmente, esperemos que no sea un live action de Sao, porque yo creo que no hay necesidad vaya de esto, incluso en un evento anterior, pues por eso la gente lo está diciendo, porque justamente en un evento anterior se hizo unas pequeñas imágenes, o básicamente se mostraron unas pequeñas cosas emblemáticas, por así decirlo, en live action de Sao. Lo cual aquí la gente dice que posiblemente se puede tratar de eso, a lo cual, quién sabe, lo cual también es curioso porque si nos ponemos a analizar muy bien la frase que dicen, porque básicamente la frase es la siguiente, la realidad se pone al día con la historia, lo cual aquí, pues posiblemente se estén haciendo una referencia a un live action o algo así por el estilo, yo de aquí de una vez te lo digo que esperemos y que no sea un live action, la verdad yo no espero algo así, pero bueno, simplemente es esperar a ver qué tipo de noticias se nos estén dando en este día especial, porque básicamente ellos dicen que lo consideran un aniversario y que solamente va a pasar una vez en la vida y ya está. Así que de momento hay que esperar, evidentemente yo les voy a estar diciendo aquí cosas acerca de este anuncio, si se dan algo importante, si no es algo importante, yo aquí se los voy a estar trayendo. Pues simplemente queda rogar y esperemos que por favor aquí anuncien algo de mínimo de la película, o incluso si de suerte, la continuación de la historia, lo cual aquí lo veo un poco probable, pero no que hay que perder la esperanza, ¿de acuerdo? Y ya como les dije antes, si no aprovechan ellos esta oportunidad para que anuncien algo acerca de esta nueva película o de su nuevo proyecto, nos vamos hasta el 2025 sin noticias, ¿de acuerdo? En el 2025 esperemos que en los primeritos meses se estén anunciando algo sí o sí, o si no, entre abril y por ahí del siguiente año, lo cual esperemos si no sea muy tarde, ¿no? Y pues bueno, espero que les haya gustado el video y hacemos que puedas apoyar con un like, con un comentario, con todo lo que quieras y nos vemos en el siguiente video. Así que un saludo y hasta la próxima, adiós.